Ya estamos de regreso Pepito, aquí en el cafecito de la mañana y es fin de semana. Sí, es fin de semana, qué rico. Y como es fin de semana, seguramente queremos convivir ya sea con amigos, con la familia, con la novia, con la esposa, con quien quiera convivir, salir a un lugar donde pueda disfrutar de un muy buen ambiente. Es por eso que el día de hoy le tenemos una muy buena recomendación. ¿Verdad? Algo sabroso. Vamos a ver el reportaje. Vamos a ver. Hola, muy buenos días y bueno, les tenemos una excelente recomendación y es que mire, a nosotros ya se nos hizo de noche porque tenemos aquí en La Palapa del Picudo todo el día divirtiéndonos y aparte pues comiendo riquísimo. Aquí usted puede encontrar tacos, mariscos, se puede echar una cervecita y también pues puede traer a sus niños porque aquí tienen una excelente forma de divertirse y es que tienen máquinas de bateo. Así es, usted puede practicar también con sus chiquitines y divertirse con ellos y pues bueno, con este clima ya se antoja comer al exterior, entonces lo invito a que se quede conmigo para que conozca más de La Palapa del Picudo. La Palapa del Picudo. La Palapa del Picudo. La Palapa del Picudo. Y miren nada más, ya nos venimos aquí a la mesa porque ya nos trajeron unos deliciosos platillos para que usted vea pues alguna de las opciones que tienen aquí. Por ejemplo, tenemos los tacos de bistec, tenemos los tacos de tripitas, tenemos los ostiones, también tienen un molcajete especial que nada más lo va a encontrar aquí en La Palapa del Picudo que trae pues camarones, trae aguacate y pues bueno, usted lo va a disfrutar riquísimo. También tienen las charolas de cervezas, clamatos y muchísimas bebidas que usted puede también encontrar aquí para todos los niños, bueno pues también tienen hamburguesas como la estamos viendo de aquel lado, entonces pues usted aquí no se va a aburrir y aparte va a tener muchísimas opciones que comer. Tienen gran variedad de tacos y tienen también gran variedad de mariscos, así que usted puede venir aquí entre semana o en la noche o en fin de semana, como no, así que los invitamos a que vengan y los visiten y es que ellos están ubicados en Ejército Nacional, casi esquina con frutarcolías calles. Entonces pues lo invito de verdad, mire, aquí está haciendo ya vientecito, usted está viendo y el clima está riquísimo para que usted venga y pase toda la tarde con toda la familia. Y con esto nos despedimos porque a mí ya me dio mucha hambre, ya se me antojó todo lo que me trajeron aquí, un cóctel de camarones, voy a agarrar ahorita un taquito de tripitas, unos gestiones en su concha y pues bueno, lo invito a que disfrute así como yo aquí en La Palapa del Picudo, de una rica comida, de un ambiente totalmente familiar porque usted ya vio que los niños y tanto usted se pueden divertir en las máquinas de bateo que están increíbles. Y aparte pues qué mejor que con este clima disfrutar de una rica comida, pues escuchando música en vivo y aparte disfrutando con toda la familia, con los amigos, así que los invito a que los visiten aquí a La Palapa del Picudo. Yo los dejo pero nos vemos en la próxima. Oye, guau, mira nada más, qué rico. Estas imágenes sí que se antojan y luego queda perfecto para el fin de semana que quieres ir a chelear con los amigos, que quieres ir a llevar a la familia completita y luego ya sabes, mira el lugar ese está maravilloso, porque vas con tu esposa o vas con tu esposo y los niños pues se ponen inquietos y hay una manera muy padre para que se distraigan mientras tú estás echándote ahí unos camarones aguachiles, una cervecita, estar platicando, estar escuchando de la banda y las imágenes hablan por sí solas. Míjale, tanto es así que el día de hoy vamos a ir a probar lo que venden ahí en La Palapa. La Palapa del Picudo. Del Picudo, ¿por qué? Oye, ¿por qué el Picudo? ¿Estará bien Picudo? O sea, debe ser muy Picudo. Ahí está bien Picudo. Yo quiero conocer al Picudo, ¿ustedes no? Oye, y aparte también... Vamos a conocer al Picudo, ¿no? Aparte de que puedes ahí lanzar la bola, hay máquinas de bateo. Fíjate, el Picudo con bolas, ¿verdad? ¡Ay! Pues sí, porque tienen bolas ahí para jugar. Pero hay máquinas de bateo, entonces también está divertido tanto para niños como para adultos. Es diversión garantizada. Todavía los fines de semana, fíjate que los domingos específicamente hay música en vivo, como lo podemos ver. Entonces va a estar, yo creo que padre, hay que organizar para este fin de semana. Podría ser una muy, muy buena opción para pasarlo en familia. Y si a usted no le gustan tanto los mariscos, bueno, pues también son especialistas en tacos. Taquitos, ahí estamos viendo. Los aguachiles se me antojaron los que están en ese, ¿cómo se llama? En el molcajete. Se me antojaban un chorro. Entonces estamos abiertos ahí en la palapa de El Picudo y sus bolas. Desde la una de la tarde. Desde la una de la tarde hasta las once de la noche. Bueno, hoy nos vamos a ir a disfrutar. Mira qué padre, muchas gracias a nuestra compañera Citlady por ese reportaje maravilloso. Que nos antojó. Que nos hizo abrir el apetito. Híjole. Bueno, y vámonos a disfrutar también de momentos divertidos. Y si usted quiere volver a ver el reportaje que acabamos de presentar, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Teclar triplo loo.canal44.com y ganar el cafecito de la manana. Porque ahí usted encuentra los reportajes especiales. También si usted quiere ver algo que se le haya pasado a algún segmento, bueno, el día de hoy, el programa del día de hoy, así como cuatro o cinco programas anteriores a la fecha, están descargados ahí completitos. También los programas especiales que se han realizado aquí en el cafecito de la mañana, como lo fueron desde el interior del estado de Chihuahua, cuando andábamos en las Barrancas del Cobre, cuando hicimos, bueno, todas esas participaciones, ahí están los programas especiales completitos. O si usted va a salir de la ciudad, o a lo mejor ahí en su trabajo no tiene televisión, pero tiene una chancita de ver el cafecito de la mañana, teclaré www.canal44.com y ganar el cafecito de la mañana en la opción en vivo.